Desde que se acabaron las cláusulas de permanencia en el mercado de la telefonía celular, este ha venido en aumento. Natalia Durán nos tiene este informe de ERPTV desde Bogotá. Hola, ¿qué tal? Pues miren, se han beneficiado estos usuarios porque se ha incrementado la diversidad de planes por parte de los operadores móviles, lo que hace que el único favorecido sea el bolsillo de los colombianos. Veamos. La Comisión de Regulación de Comunicaciones está publicando el día de hoy un informe de evaluación del impacto de la eliminación de las cláusulas de permanencia mínima para servicios móviles. El año pasado, el primero de julio, empezó a aplicar esa eliminación. Los contratos que se suscribían después de esa fecha ya no podían estar sujetos a una cláusula de permanencia mínima y los usuarios desde ese momento tienen la libertad de escoger el servicio que quieren comprar con el operador y el celular que quieren comprar para usarlo. Hemos visto una reacción por parte de todos los agentes de mercado, no solo los operadores, sino otros canales de distribución, grandes superficies, comercializadores, tiendas por internet adicionalmente. Que están haciendo una oferta muchísimo más amplia de aparatos, de celulares, de diferentes precios. Hemos visto un incremento en los celulares de baja y media gama, con capacidades para tercera generación y cuarta generación. Es decir, que los usuarios que no tienen un presupuesto tan alto para comprar un celular lo pueden hacer y tienen las mismas funcionalidades que tienen los usuarios que compran aparatos de gama alta. Lo más importante de esta medida tomada por la comisión es que los usuarios podrán escoger el servicio y el operador móvil que más les convenga. Desde el centro de Bogotá informó Natalia Durán.